con ellos para quedarse calladito, porque dicen que sí, que él nada más es... Según también dicen, hay otras versiones que es un paparazo. Y hay algo en Miami, peor, ¿eh? Que era un paparazo. Que era un paparazo. No, no está bien, no está bien. Perdón que los interrumpa, buenas tardes. ¿Qué? Es un gusto poder saludar a estos cuatro personajes sensacionales del sismo reo. Muchas gracias. Un asiento, señor Chabana. Ay, pero ¿por qué no nos avisó? Oiga, qué gusto, ¿por qué no nos avisó que venía para prepararle una cosa? Pensé que era Bad Bunny, pero es el señor Chabana. ¿Cómo está usted? ¡Qué elegancia! Señor Chabana, ¿qué es eso? ¡Qué bonita sorpresa! ¡Avícenos! Oiga, qué gorra tan cara atrás. No sabemos que venía. Carísima, carísima. Vengo rápido. Me voy bajando del avión porque tengo un compromiso a las cinco de la tarde. Pero vengo a decirles... Ustedes son críticos de cantantes, actrices, actores. Merecen ustedes también la crítica. Y vengo a criticarlos a los cuatro. Ah, caray. ¿Por qué? Porque yo cuando los veo y los escucho, digo, estos cuates les paga Televisa, les paga TV Azteca, no les paga Canal 6 o qué. Ustedes hablan todo el tiempo de lo que hacen las casas que no son nuestras y el contenido que hacemos nosotros lo mandan al carajo. ¿Cómo? 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 No, no, va a ver. ¿Es en serio? No, es en serio. No, no entiendo. O sea, ¿no hablamos de nuestros compañeros? Del contenido que producimos nosotros como canal. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí hablamos en serio de usted. ¿Le dedican media hora a otras cosas? ¿Por qué no hablan de lo que hacemos en la barra nocturna? ¿Por qué no tocan el tema tan importante que se está generando con mayor audiencia, caray? A ver, señor Chabana, ¿es en serio esto? Sí, es en serio. ¿Cómo? Porque yo veo que... Oye, ¿les paga Canal 6? ¿Cuánto tiempo le dimos cuando tuvo la bronca con estas muchachas que trabajan en su programa? Perdóneme, le dieron el mínimo en comparación a lo que ahora están haciendo. Señor Chabana... A Adrián Marcelo le dimos tiempo también. ¿A Adrián Marcelo? ¿Cuándo estuvo que tuvo la bronca con el luchador ese? Adrián Marcelo fue. Ay, pero en el momento cuando lo hablamos era parte de Canal 6. Oiga, señor Chabana, yo tengo un reclamo, pero usted a mí me ensartó con uno de sus luchadores. Perdón, usted a lo mejor quería esa ensartada con Conan. No, yo no quiero ensartarme. Usted lo está diciendo. Pero no, no yo. Oiga, pero si no, tampoco, señor Chabana, tampoco falta el respeto. No, 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 es que hay... Bueno, depende la cochambre que traigamos en la mente. Porque si él dice que yo lo ensarté... No, no, no. A ver, a ver, señor Chabana, nosotros siempre, 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 siempre le damos prioridad a multimedios, siempre. Siempre. Y cuando vemos a nuestro talento, siempre. Y a la información del Canal 6, de allá del Monterrey, siempre. No, no es de allá, es aquí Canal 6. No, aquí es Canal 6 y allá es Monterrey. No, es Canal 6. Ahí vuelve, es Canal 6. Sí, pero es Canal 6, claro. Por eso. Pero el hecho de hablaros de... O sea, no puede decir... Y Eka Rosales, de su canción, lo hablamos cuando Luisa Fernanda estaba con las broncas, con Mayer Garibaldi, hablábamos de ella. Cuando Charly trae la bronca con Ingrid Coronado, hablábamos también de Charly, que ya no está en el canal. Pero afortunadamente, usted últimamente no se ha metido en broncas, pero siempre le damos espacio. No, se trae broncas, se trae broncas con Carely, con Carely, que porque le bajó el ex a la otra que se llama, no me acuerdo cómo, y se lo presentaron. Hay mucho contenido, el contenido que produce Canal 6, con un programa de este tipo, es para que ustedes agarren el contenido y ustedes crean en el proyecto que es Canal 6. Pero porque... Oigan, si trabajamos aquí, no, no vamos a creer Canal 6. Pero parece que les paga Televisa, no les paga Televisa. No, 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 no. De verdad, no, señor Chavana, señor Chavana, no. Están esperando que les hablen, porque pareciera que ustedes están solicitando, eh, aquí estoy, contrátenme. Acabamos de hacer un recuento de todo el paso de Poncho de Nigris por Multimedios. Lo acaba de hacer Milinerías. Poncho de Nigris acaba de llegar a la ciudad de Monterrey, no fueron ni sus familiares, por el amor de Dios. No, no fue nadie, por eso ya no es bronca nuestra. Poncho de Nigris nos hace los mandados, cuando era competidor nuestro en Televisa, Monterrey, en un dos por tripas, lo tronamos. A ver, a ver, señor Chavana. Porque el rating que genera Canal 6 es mucho mayor. Claro, pero señor Chavana, yo le voy a decir una cosa. Tan tenemos puesta la camiseta de Canal 6 que aquí estamos, y en el chismorreo siempre hablamos de todo. Pero parece que sale con una solicitud abierta ya llena. No, no, no. Estoy hablando de ustedes. Y de los programas nocturnos. ¿Cómo pasó con un chavo que estaba aquí? La barra nocturna. Usted se confunde, señor Chavana, siempre hablamos de usted. Sí, la barra nocturna de Multimedios es la mejor y siempre hablamos de ella, siempre. No nos puede venir a hacer este tipo de reclamos, y menos al aire. Y aparte hicimos un escándalo cuando trepó usted al pobre de Miguelito ese columpio. A Miguel, a Miguel le encanta estar arriba. No, en el columpio, no sé. Sí, claro. Pero ahí lo trepó usted al columpio. Pues así estamos, pero la camiseta más que puesta, cuántas veces hemos ido a apoyar los programas que están haciendo allá, que vamos como jueces y hablamos de ellos. Y hablamos de los diferentes eventos. A ver, ¿por qué no van ustedes el próximo miércoles? Pues porque quién lo sabe. Me he cansado de invitarlos a que vayan el miércoles al programa de Ego a Miguel. Con todo respeto, pero lo podemos haber invitado, no tenía que entrar así. Perdón. O sea, entró así, de la nada, no nos avisan, nos está interrumpiendo el programa porque tenemos mucha información que va a quedar fuera. Dígase al productor. Yo ya, o sea, honestamente, perdónenme, producción, pero yo no voy a permitir estas faltas de respeto en ustedes, compañeros, pero yo, con permiso, con permiso. Ay, Marta, no, espérame, Marta. Señor Chavana, ¿cuál es su actitud, señor Chavana, hoy? Me extraña de usted que es un caballero. ¿Qué le pasa a usted? Siempre lo hemos recibido con los brazos abiertos. No, pero yo no sé por qué se pone Marta de esa manera. Está súper enfadada. Ya se va, miren, ya se va. Marta, ya se va. Ya se va. Marta, espérate, Marta. ¿Qué sentiría usted si entramos de repente así de la nada a su programa? Hola, bienvenidos. Les doy la libertad. Pero, 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 si, esos reclamos, la ropa sucia se lava en casa, señor Chavana. Si usted tenía algo que decir, ¿no? La verdad, yo creo que nos hubiera dicho mejor aquí, o sea, saliendo del programa. Yo sé que tiene su compromiso, pero no se va a dejar. No, 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 lo veo por teléfono y yo le entiendo su reclamo, pero que nos reclame así, al aire, y que interrumpa el programa. Usted se negó a esa confrontación con Conan Vick. No, yo no me negué a con Guanabí, no me... No, pero tampoco tiene por qué caer en los golpes o en la violencia si no le parece. Conan Vick, yo siempre sé con quién me trepo al ring, con alguien que salga la pena. No, y no nada más al ring. ¿Qué? Y no nada más al ring. Usted sabe si va con un taxista que le dé un rayo a su casa, o va con su tía, o con su sobrino, o con la familia. No, usted me está almureando, que es diferente. No, señor. Ya me está insultando. Ahí le va, yo le guardo un gran respeto. Yo también. Un gran cariño, porque si ha habido alguien que me ha respetado, aparte de usted, es el señor y la dama. Pero me extraña, Ernesto, te voy a decir, porque la verdad es que fuera de... Me puedes decir sabroso, rey es rival. No, pero ya fuera de cotorreo. Si ustedes nos invitan para que vayamos a un programa el miércoles, nunca nos ha llegado una invitación. Pero si no, miércoles, yo te pago el avión. No, pero ¿y quién es el carro acá? No, 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 nada más que tenía que decirles las cosas de frente, porque a mí me gusta decirles las cosas de frente. Señor Chabana. Por favor, hablen de lo que estamos produciendo nosotros. Siempre hablamos de Canal 6, porque es nuestra casa. Da de qué hablar en todo México. Oiga, siempre hablamos porque aparte acá se nos paga y venimos a cumplir profesionalmente nuestro trabajo. Y usted está incluido dentro de los contenidos del chismorreo. Claro. Pero el 40% del contenido que está... Vean ustedes la falta de profesionalismo. No, ya fue Marta con nuestro productor. Esa es una falta de profesionalismo. Fue a la cabina hablar con el productor. No, pero tampoco se vale. Yo un poco entiendo la postura de Marta. ¿Qué sentiría usted, señor Chabana, si llegamos así de la nada a reclamarle a su programa que nunca nos invitan o que no habla de nosotros? Yo lo siento a usted en el espejo, cara a cara, frente a frente y le escucho. Porque a mí me gusta escuchar a las personas. Pero le digo una cosa. Usted nos viene a reclamar. Le voy a hacer una pregunta. Diga usted. ¿Usted cuándo habla de nosotros? Nunca. Todos los días. ¿Cuándo habla del chismorreo? Todos los días. No se ha cuento. No se saquen de la manga. Todos los días. ¿Vamos a corte? Porque Marta se sacó el chismorreo. En lo que resolvemos esto. Creo que ya fue a hablar con el productor. ¿En qué terminal? ¿Ya quieren que corte? ¿Ya quieren que corte? Vamos a corte. Vamos a corte. Vamos a corte. No, no puede acabar esto. Viene una pausa. Vamos a corte rápido. Vamos a corte.